El papá de mi hija María José Si yo hubiera sabido que una vez más tarde una niña Con el correr del tiempo se fuera a pasar de ser bella Si yo hubiera sabido que una vez más tarde una niña Con el correr del tiempo se fuera a pasar de ser bella Tal vez no hubiera hecho mi casita junto a la de ella Parece invitarme tanto sufrimiento en la vida Allá en la vida en cero y la veo blandota y tan linda Capaz de hacer feliz al hombre que ya se decide Tengo momentos en que abro la boca pa' decirle unas cosas que llevo a mi pidencia En el instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se no Tengo momentos en que abro la boca pa' decirle unas cosas que llevo a mi pidencia En el instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se no Bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta vida no es vivir Bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta vida no es vivir Por la misma razón me voy a ir a donde nadie sepa donde voy Iré a pasar bien lejos mi dolor a donde nadie sepa mi sufrir Iré a pasar bien lejos mi dolor a donde nadie sepa mi sufrir Noche de Álvarez, profesor Carlos Cortés y mi compadre Donnie Fuentes ¿Quién escucha esta? Oye, mi Diosito ¡Oye, Pintacoco! ¡Que se me esta! ¡Oye, Pintacoco! 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 ¡Oye, P ¡Franco Romero! Y él le mandamos a mi compañero Armando Pulido y a todos sus muchachos y que me esperen en el difícil. Quizá cuantos millones haría yo después de tenerlo, para tener a mi lado la mujer de mi simpatía. Quizá cuantos millones haría yo después de tenerlo, para tener a mi lado la mujer de mi simpatía. Pero como si pobre claro que yo no puedo hacerlo, pero en cambio si puedo darte el corazón de la vida. Pero como si pobre claro que yo no puedo hacerlo, pero en cambio si puedo darte el corazón de la vida. ¡Ey! ¡Oba! ¡Oiga, jala, jala! Tengo momentos en que abro la boca para decirme unas cosas que llevo aquí dentro. Y en el instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se enoja. Y eso es verdad. ¡A ver si ni las cadenitas valen! ¡Claro que sí! Tengo momentos en que abro la boca para decirme unas cosas que llevo aquí dentro. Y en el instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se enoja. Bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta forma voy a vivir. ¡Ay, bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta forma voy a vivir! Por la misma razón me voy a ir, a donde nadie sepa a dónde voy. Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa a mí sufrir. Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa a mí sufrir. Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa a mí sufrir. Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa a mí sufrir. ¡Ay, bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta forma voy a vivir! ¡Ay, bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta forma voy a vivir! Bendito sea mi Dios, ven como estoy, bendito sea mi Dios, ven como estoy, vivir en esta forma voy a vivir. Por la misma razón me voy a ir, por la misma razón me voy a ir, a donde nadie sepa a mí sufrir. Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa a mí sufrir. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!